Hola chicas y chicos bienvenidas a mi canal, su canal con Daniela Escalera para los que no me conocen y para los que si, pues bienvenidos nuevamente en el día de hoy les traigo un vlog de nuestro día pero en el mismo vlog les voy a poner una partecita de donde le intentamos tomar sus fotos de 8 meses que eso ya pues fue hace días, casi la semana también le compré una andadera a la bebé para que ya empiece a caminar y grabamos cuando la armamos con mi papá y todo, entonces eso ya va a ser al final ahorita les cuento que ya salimos a comer, nos antojaba salir a comer y estamos en un buffet, pero para servirte te piden hasta guantes, la mascarilla y todo así que mira lo que está comiendo Fernando bueno estaba, casi casi se me olvida grabar porque no te dejan pues andar allí y todo acá tenemos a princesas ella ya comió, anda con zongos y acá tengo panecito para darle, miren de hecho tengo trocitos aquí, pero estaba dando y por acá tengo esto, la cecita de chile y su coca, no puede faltar un vaso desechable nos recomendó este lugar, ¿quién? mi tío tu tío, ¿verdad? está muy rico y está muy bonito y pues aquí venimos a la moraca a mirar un ratito aquí está la barra a mirar un ratito ahí está listo sí? si? 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 solo para los clientes que quieren entrar así están trabajando pues ya vamos saliendo solo fue como una caminada de 15-20 minutos es domingo y cierran temprano al parecer miren chicas a las niñas pues les compré una blusita esta está ya más grande para Gaby y esta es pequeña solo 12 dólares pero había vestiditos de 4 dólares de 6 allí es súper barato y a Mary pues ya miraron la enseñé así que vengo por ellas las voy a sorprender porque necesitamos comprar sus útiles de escuela pero eso lo verán en otro video hoy les traigo algo tarde las fotitos de Mary pero no van a faltar obviamente hoy pues ya pasó unos cuantos días de hecho grabé este maquillaje nomás que ya me quité las pestañas me voy a desmaquillar le voy a tomar sus fotos de 8 meses y aquí le voy a mostrar las flores que compré porque no encontré más así que yo voy a tratar de combinar las flores con las que tengo con estas de aquí del Dollar Tree para que sean unos colores de sirena porque el trajecito de 8 meses es de sirena así que nos van a ver tomarle estas fotitos a ella ok miren como pueden ver yo ya hice la figura del número 8 y este es el trajecito que le vamos a poner es más como un tutú color menta de sirena no es como la figura de la sirena para eso serían unas fotos profesionales muy pronto así que esto va a servir para hoy ahora sí ya tenemos el número 8 una sirenita al lado ocupo la sirenita mayor y a ver si se queda y si a ver mami va a tener que estar sentada ahorita le tomamos sentadas ¿por qué no? a ver así 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 a ver mi amor así y qué hermosa es algo difícil algo difícil mi amor se nos sale de su cuadrito ya no cabe mi amor y aquí andamos armando la nueva andadera de la bebés abuelo la está armando mira mi amor es de la mímica mi amor mira ponte para acá y compramos la andadera pero para casar a la abuela porque allá tenemos por la alfombra ¿verdad mi amor? ey está entretenida mirando su nuevo juguete ahí va quedando y chicas y chicos les comento que decidí agarrársela de este estilo porque las otras en Walmart están muy pesadas ya y como que están muy piezas para moverse así que esta le va a facilitar a ella practicar en moverse un poquito más ahí está mary vente mamá ven mary andale caminando caminando ay no 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 si verdad ¿por qué estás conmigo? ahora sí a gusto gorda le quiero tomar foto y no voltea para arriba anda jugando muy entretenida mira mamá este le haces así mueve la mano mueve la mano camina camina así camina yo estoy haciendo vlog de mi día entonces pues vine a grabar con mi mamá y ahora está ella yo estoy trabajando en la compu y ella está terminando aquí yo me voy a quedar grabando otro video hoy grabamos tres cuatro con ese ella va a agarrar cuatro videos imagínense lo que hace por ustedes la mary pues se fue con el papá después de andar en su andadera se fue con su papá y pues va a hacer una salita sencillitas pero este video es para facebook verdad para facebook de tres minutos síganme por favor carmen ochoa recetas saludables y más pronto le voy a quitar lo de saludables y más porque van nomás así porque nos van a ver como barbies sí como le vamos a hacer honor al nombre verdad que sí tenemos así que vamos a hacer ahora unos búfalos 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 bueno chicas yo ya llegué de grabar a mi mamá ahora me estoy haciendo la cena este es el caldito de las tostadas miren chicas yo ya freí el chilito los tomatitos y le agregué el resto del caldo del pollo y pues aquí eché y pues aquí agregué el pollo así que voy a dejar que irva para ya poder comer mi amor aquí tengo a la Mary me va a ayudar a picar la cebollita aquí la estamos cuidando con papá ¿verdad mamá? Mary mi amor vamos mi amor sí eh 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 a ver tiene que ser eh 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 mamá no eh 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 ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!